Hoy te llevaré al altar Sé que estás emocionada Si es un sueño o realidad Sé que enamorada estás Y ya no eres una niña Buscas tu felicidad Acuérdate Poner a Dios de primero Seguir los buenos consejos Que desde niña yo te di Te enseñé a que la fe vence el miedo Que nunca digas no puedo Que siempre luches hasta el fin Por favor, solo una cosa te pido Que no me eches al olvido Y que te acuerdes de mí Hija mía, cuéntale Que aquí siempre estaré Para amarte y protegerte Y nunca te dejaré Hija mía, dígale Que eres todo para mí Que te cuide y te valore Para que te haga feliz Hija mía, escúchame Te deseo lo mejor Y aunque se me rompa el alma Te daré mi bendición Siempre estarás en mi corazón Aquí siempre yo estaré Hija mía, cuéntale Hija mía, cuéntale Que aquí siempre estaré Para amarte y protegerte Y nunca te dejaré Hija mía, dígale Que eres todo para mí Que te cuide y te valore Para que te haga feliz Hija mía, cuéntale Hija mía, cuéntale Hija mía, cuéntale Hija mía, cuéntale Te deseo lo mejor Y aunque se me rompa el alma Te daré mi bendición Mi bendición Que Dios sea el centro de tu mano